Y se está estableciendo que todo lo que él dijo para no convivir ha quedado relajado. Sobres, 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 sobres. Así debe estar festejando Carla Luna en el cielo porque ya lo escucharon mis amigos. El karma llega a Américo Garza y ¿qué creen? Pierde la demanda. Aquí en el Muro de la Fema te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman y estoy muy emocionada de la noticia que estoy por darles. Tenemos el audio del abogado de los Luna en donde asegura que todos los pretextos que quiso utilizar Américo Garza para arrebatar a las niñas de los abuelos, alejarlas y decir que no pueden verlas, cayeron. Bueno, ya no hay más mentiras, ya no hay más pretextos. Recordemos que Américo Garza es expareja de pues ya la fallecida Carla Luna que descanse en paz. Actual pareja de Carla Panini. Y bueno, del fruto del amor de Américo Garza y Carla Luna, cuando estuvo, si es que hubo, nacen dos chiquitinas, dos princesas muy hermosas a las cuales le prohibieron ver a sus abuelos. Sus abuelos y sus tíos, hermanos de Carla Luna, no pueden tampoco visitarlas. ¿Por qué? Américo Garza se escudó con que resulta que pues las llevó al psicólogo porque las niñas estaban bastante afectadas por la partida de su madre, de su mamá, que se escuchó raro, ¿verdad? Pero no, por la partida de su mamá al cielo. Y entonces no podían ver a sus abuelos porque cuando los veían, se supone que ellos les decían cosas que las hacían recordar a su mamá. Y entonces lloraban y se ponían muy mal por la estabilidad de las niñas, porque estaban afectando verdaderamente el ver a la familia de Carla Luna. Es que la decidió alejar, que el psicólogo le dijo eso, que bla, bla, bla. Bueno, pues es una mentira. No hay fundamentos para lo que dijo. Pero legalmente los pretextos tontos que dio para que los abuelos no vieran a las niñas ya están desprestigiados, ¿ok? Ya no valen nada, amigos, ya no valen. Entonces esto podría causar que ya vuelva a haber una visita, un reencuentro. La familia de Carla Luna tiene lo que podría ser una orden de aprehensión, Américo Garza, autorizada. Ahora, si ellos levantan la voz, si ellos levantan el teléfono, en un segundo queda Américo Garza y se va a prisión. Pero no quieren. El abogado dijo que no quieren eso por las niñas. No quieren generarles un trauma mayor, porque, bueno, se quedarían, en este caso, sin mamá y con un papá en prisión. ¡Qué feo! Solo por las niñas están evitando el hecho de meter a prisión a Américo Garza. Ganas han de tener, créanme, ganas han de tener. Sabemos, por supuesto, que las razones por las que Américo no deja ver a las niñas con sus abuelos es porque van a decirle la verdad de lo que sucedió con Carla Panini, con Américo y lo que le hicieron a su mamá. Obviamente, las niñas podrían odiar a Carla Panini y se hace algo muy feo. Pero, mis amigos, la verdad siempre sale a la luz. Y aunque Américo Garza las quiera tener hasta los 18 años sin ver su abuelo, sin conocer la verdad y creándoles una ilusión de que Carla Panini es una gran madrastra, ellas van a tener raciocinio y van a saber lo que sucedió. Y van a decidir. ¿Podría generarse un rencor peor, un odio peor? No se sabe. Pero esto necesita justicia y la cual, al parecer, está por verse. A mí me tiene muy contenta. Carla Luna, en paz descanse, era la mejor amiga de Carla Panini. Y no se merecen nada, ni ella, ni su familia, de lo que ha sucedido hasta la fecha. Carla Panini, por otra parte, es la persona más odiada en México. Hay páginas, hay cuentas de Instagram en donde se dedican solamente a tirarle hate a Carla Panini. Muchos dicen que bien se lo ha ganado. Esto dicen que es el karma de Américo Garza. Lo que yo quiero saber es tú, ¿qué piensas? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestro Facebook, aquí en YouTube. También suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama y nos vemos en otro video.